En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasaremos las preguntas y luego practicaremos las habilidades para tomar exámenes con ellas. La primera pregunta informa sobre los costos de la mercancía que se comprará. a. Compras de mercancías. Presupuesto b. Presupuesto de inventario c. Presupuesto de ventas d. Desembolso de efectivo. Presupuesto g. Gastos de capital. Presupuesto, vayamos a esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación de informes de costos de mercancía a comprar. Un presupuesto de compras de mercadería suena terriblemente razonable. b. Quedaré con esa por ahora. b. Dice el presupuesto de inventario. Eso suena bastante razonable porque estamos comprando cosas, mercancía, inventario. Así que me quedaré con eso. c. Dice presupuesto de ventas y eso sería vender cosas, no comprar cosas. Así que no creo que sea eso. c. Dijo, o d. Dice que los desembolsos en efectivo presupuestan, y estamos dispersando el efectivo, posiblemente, o las cuentas por pagar. Va a subir en uno de los otros, así que lo mantendré por ahora. y e. Dice presupuesto de gastos de capital, y eso tiene que ver con que nosotros hacemos gastos por propiedades, planta y equipo, no por mercadería o inventario. Así que no creo que vaya a ser e. Así que repasemos esto de nuevo. Informa los costos de la mercancía que se va a comprar, ya sea, compras de mercancía. Presupuesto b. Presupuesto de inventario, d. Desembolso de efectivo. Presupuesto. De esos tres, no creo que sea de yo pensaría que sería a y b. Ya se ve casi exactamente como la pregunta para que en realidad sea el único, pero es el único. Por lo tanto, normalmente llamamos a pesar de que estos dos suenan como lo mismo, presupuesto de inventario, no hay presupuesto de inventario. Por lo general, lo llamamos el presupuesto de compras de mercancías. Por lo tanto, la A va a ser la respuesta final que informa los costos de la mercancía a comprar. Un presupuesto de compras de mercancías, siguiente pregunta, que no suele tenerse en cuenta en la elaboración de un presupuesto de ventas, a. Capacidad comercial, b. Condiciones económicas y de mercado futuras. c. Predicción de ventas unitarias. d. El presupuesto de gastos de capital y e. Gastos de publicidad. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que no suele tenerse en cuenta en la preparación de un presupuesto de ventas. Así que estamos haciendo el presupuesto de ventas que está en la parte superior del proceso de presupuestación. Esta es una de las primeras cosas que vamos a hacer que pienses en el orden de las operaciones. Estamos haciendo el presupuesto de ventas para que luego podamos hacer el otro tipo de presupuestos, normalmente primero. Así que esto es lo primero que queremos hacer. Obviamente, queremos que las ventas sean lo más altas posible. a. Es la capacidad de negocio. Así que eso suena, ya sabes, la capacidad de la empresa para hacer el presupuesto de ventas. ¿Cuánto podemos vender? Eso suena razonable. b. Dice las condiciones económicas y de mercado futuras. Eso va a ser algo que vamos a considerar. Vamos a pensar en los números del año pasado, y luego consideraremos las condiciones económicas y de mercado futuras y consideraremos cuáles serán nuestras ventas en el futuro, en función de eso. Y luego se dice predicción de ventas unitarias. De nuevo, eso es lo que estamos haciendo. De alguna manera, necesitamos predecir las unidades que se van a vender como parte de nuestras ventas, producción, nuestra línea superior en el estado de resultados, la cuenta de tiempo. De dice el presupuesto de gastos de capital. Ahora, eso es algo que hacemos más adelante. Por lo general, necesitamos saber cuáles son nuestras ventas, antes de hacer el presupuesto de gastos de capital. No conozco realmente el presupuesto de gastos de capital para hacer bien las ventas. Hacemos las ventas antes que el gasto de capital. Así que creo que ese podría ser el indicado. Y luego dice gastos de publicidad. Así que los gastos de publicidad son un poco complicados, porque va a ser un tipo de gasto. Pero fíjate, claro, que la publicidad va a estar relacionada con lo que creemos que van a ser nuestras ventas. Entonces, cuando proyectamos qué ventas y cuántas unidades vamos a vender en el futuro, es posible que tengamos que considerar la publicidad en esa proyección, porque la publicidad podría afectar el monto de nuestras ventas. Entonces, de esos, sería que de sería nuestra respuesta final. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que no se tiene en cuenta, a la hora de preparar el presupuesto de caja. Ahora, fíjense, quiero decir, solo mirando todo esto, podemos ver que una palabra es la misma y resulta ser la palabra inicial de cada uno de estos. Recibos de efectivo, pagos en efectivo, recibos en efectivo, pagos en efectivo. Eso es lo que hace un presupuesto en efectivo. Disponemos de recibos de caja. Y el efectivo muchas veces se recibe o se paga en efectivo. Es decir, podría decir efectivo recibido, punto, punto, punto. Efectivo. Pagado, punto, punto. Y probablemente tendría que estar en el presupuesto de efectivo, porque el efectivo está involucrado. El que no tiene gastos de depreciación en efectivo reduce el estado de resultados, pero no es una partida relacionada con el efectivo y, por lo tanto, no será en base al efectivo. Reducirá el estado de resultados, reducirá el ingreso neto, no reducirá el presupuesto de efectivo. C. Luego la respuesta final, que no se considera al preparar el presupuesto de efectivo. C. Gastos de depreciación. Música. Música.